En la sede del CCI Olivos, los alumnos de la Escuela Paula Albarracín del municipio de Vicente López rindieron un examen internacional de lengua y cultura italiana en el marco del acuerdo firmado por la Secretaría de Educación y el Centro Cultural Italiano. El alcance todavía no lo tenemos porque la verdad es que esperamos que sea, en principio, de largo alcance en el tiempo y en los frutos. De hecho, hoy agradezco al Centro Cultural Italiano que nos haya invitado al segundo examen que le está tomando a los alumnos que fueron preseleccionados para dar el examen internacional que certifica la Universidad de Perugia para extranjeros en Italia. La realidad es que estamos teniendo en este acuerdo un resultado exitoso por cuanto a nuestros alumnos del Paula, en este caso, han venido a dar 16 alumnos cuando a fin del año pasado eran 4. Y también queremos agradecerle al doctor D'Angelo que me dijeron que en este momento se encuentra en Italia, justamente en Perugia y en la Universidad de Génova. Y desde el Centro Universitario de Vicente López realmente queremos agradecer esta posibilidad de que nuestros alumnos se vayan perfeccionando académicamente. Sí, sí, hemos certificado también la enseñanza de alumnos en francés con la Alianza Francesa, que también no recuerdo exactamente el número en este momento que nos dirá el director Santos del Paula, pero la verdad es que estamos tratando de darle una validez a los exámenes que tienen los idiomas en nuestro país a través de la Universidad de Perugia y para Italia, reitero, en el caso de Italia, Alianza Francesa para el idioma francés y en este momento estamos buscando la certificación del idioma portugués. También quisiera agradecer al doctor D'Angelo que es la cabeza del Centro Cultural Italiano ya que estos exámenes es importante destacar, si lo hubiéramos pagado nosotros como municipio nos hubiera salido 35 euros por alumno, si en este caso el Centro Cultural Italiano se ha hecho cargo de 35 euros por 16 alumnos. Desde ya muchísimas gracias al Centro Cultural Italiano en nombre de la municipalidad. La idea es, como ustedes sabrán, nosotros tenemos un desarrollo académico importante que ya incluso viene de la anterior gestión, pero que nosotros queremos acrecentar con certificaciones que sean académicamente aceptables y de rango académico. ¿Tiene una vez para tener, digamos, un idioma más que sepa, digamos, de ser un idioma más para comunicarse con una comunicación mejor y si algún día me voy de viaje para poder comunicarme y hablar bien, digamos? Bueno, usarlo también para futuro laboral y seguir aprendiendo. Que me gusta estudiar italiano y poder conocer otros idiomas. Para poder conocer otros idiomas y tal vez en un futuro poder viajar a Italia. Para tener otro idioma más. Es un idioma súper interesante y sí, es como una herramienta más para el futuro y, nada, saber otros idiomas. Nada, la idea es aprobar y tener un idioma más para manejarse en el mundo, en la vida real. Para trabajar y para usarlo para lo que necesite, digamos. Para tener un idioma más para trabajar y aprobar y saber más. Fue un poco intensivo, pero la verdad estuvo bueno porque aprendimos muchas cosas sobre el idioma y, nada, manejarnos un poco más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!